Sol, mar y arena sus caderas Su aire de ser superior Su piel me enreda, su risa me lleva Sus ojos son mi perdición Ella es la medicina, el poder que me domina Ella tiene el control Porque ella tiene la receta, el poder que me libera Ella tiene el control Ella tiene el control La medicina Ella tiene el control La medicina Ella me domina Ella me mienta, me excita, me lleva Ella tiene el control Su piel morena es candela Sus labios son miel y pasión Su cuerpo es perfecto Sus piernas, su pelo Su voz es de paz y furor Me hace sentir Sin ella no hay vida Me hace vivir Hermosa, femina Me hace soñar Nada es suficiente Me hace sentir Ella me hace vivir Ella tiene el control La medicina Ella tiene el control Que me domina Ella me entienda, me excita, me lleva Ella tiene el control Ella tiene el control La medicina Ella tiene el control Que me domina Ella me entienda, me excita, me lleva Ella tiene el control Ella es la medicina, el poder que me domina Ella tiene el control Porque ella tiene la receta, el poder que me libera Ella tiene el control